¿Qué es la gestión humana? Bueno, nos motivaron tres razones. La primera es que es una herramienta supremamente amigable con la que las personas de gestión humana pueden interactuar y encontrar en tiempo real los resultados que necesitamos y no tenemos que esperar unos meses a recibir todos los resultados. La segunda es que es un cuestionario flexible en el que hay unas preguntas fijas, pero también tenemos la oportunidad de añadir unas preguntas adicionales de acuerdo con el momento organizacional y lo que queramos medir puntualmente. Y lo tercero es que podemos involucrar a los líderes de manera activa con la generación de planes de acciones específicos para los resultados de su área que ellos pueden ver en cualquier momento en tiempo real. El primer cambio más notable es que no solamente medimos ambiente laboral, sino compromiso organizacional. Y esta variable es lo que realmente impacta la productividad del negocio. Entonces, es un cambio importante porque no solamente le estamos apuntando a lo que mide la propuesta de valor al empleado, sino lo que realmente lo compromete para permanecer aquí. Y el segundo cambio más importante fue la flexibilidad que tuvimos en clasificar los resultados por demográficos. Esto nos permite tener planes de acción más enfocados y mejores para los equipos de trabajo. Bueno, esta medición es muy importante porque en este momento nos encontramos definiendo nuestros pilares de cultura de grupo empresarial y nuestra propuesta de valor del empleado de grupo empresarial. El hecho de Sirota tener un cuestionario flexible nos permite añadir preguntas para medir cómo están nuestros pilares de cultura y así generar planes de acción más integrales acordados con nuestra estrategia de talento. La principal ventaja que tiene Sirota es la oportunidad en la entrega de los resultados y también es todas las funcionalidades que nos ofrece la herramienta. Entonces, mi recomendación para las empresas que van a medir es que utilicen al máximo todas las funcionalidades, que no les den miedo empoderar a los líderes de la utilización de los planes de acción, que ellos mismos puedan explorar toda la biblioteca de buenas prácticas y puedan aplicar a sus equipos de trabajo lo que más convenga. Gracias. 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 Gracias.